Una a una, una a una, una a una, una a una. Venga, Cristina, una bola, vamos. ¡Venga, una bola! ¡Venga, bien! ¡Vamos! ¡Eh, eh, aquel grupo! ¿Qué pasa? ¡Venga, vamos! ¡Segundo grupo, vamos! ¡Venga, ahí, ánimo! La roja, muy bien, venga. A ver quién coge más bolas, venga. A ver, soy hipopótamo, traga bolas. ¡Venga, bien! Ahí, se os ve bien. ¡Venga, vamos! ¡Venga, Rafa, vamos! ¡Eso es hipopótamo! ¡Eso es hipopótamo, Alba! ¡De una en una, Alba! ¡De una en una, Alba, de una en una! ¡El mago! ¡De una en una, mire, que no se te olvide el aro! ¡De una en una! ¡Venga, Rafa! ¡Venga, Rafa! ¡Venga, Rafa! ¡Venga, Rafa! ¡Venga, Rafa! ¡Venga, vamos! ¡Que se os vea bien! ¡Vamos! ¡Anguita, qué pasa! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, el grupo de las chicas! ¡Venga, que no se diga! ¡Venga, Mieve! ¡Solo una! ¡Venga, ahí! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué hacéis! ¡Qué hacéis! ¡Eh, qué hacéis! ¡Anguita, participa tú también! ¡Puede! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero qué hacéis! ¡No! ¡No! ¡Sí,raphiad! ¡Scaravo! ¡ே! ¡Re, eh! ¡Oh, no! Que el corazón vuelva justo, que el corazón vuelva pegado al cuerpo. De una en una, de otra. onden a funcionar a funcionar rey. Afin! Carmel, Diego te ve mucho naños. Paramos, 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 venga, paramos.